¡Suscríbete al canal! ¡Que de tiempo! Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí. Es un poquillo cortado porque está Javi al otro lado de la pared y eso. Hoy vengo con un look menos oscuro, más ponible. A mí particularmente el rosa me chifla y a veces lo uso mucho, la verdad. Claro, siempre que sea un color así chillón, los rosas pasteles o cualquier color pastel, no. Y nada, como novedad, hoy he usado un colorete de la marca Make Up For Ever. Este me lo regalaron, es una muestra, pero para hacer una muestra viene bastante cantidad. Me lo regalaron en una de las compras que hice en Sephora. Y me gusta el color, pero no me gusta que sea en crema. No sé por qué, ya sea porque no lo aplico bien o porque todavía no lo he cogido en tuquillo. Y aunque en el vídeo no se note, gracias a lo que sea, cuando me lo he echado, y mira que me he echado súper poco, ya lo veréis en el vídeo. Aquí con la luz y tal, parezco una muñeca pepona. Y nada, menos mal que no lo he usado para salir o lo que sea porque no... Supongo que tendré que usar menos cantidad o un color que sea más natural. Aquí en el vídeo se ve un tono como tirando a... No sé cómo se ve. El color este. El que veis en el vídeo, pero puesto es como rosa. Rosa total, rosa total. Y eso, que me faltará aprender a aplicarlo bien o lo que sea, pero en primera toma de esto, no... No. Prefiero el colorete de toda la vida y más fácil de aplicar y todo, todo. Pues nada, os dejo, espero que os guste el look de hoy y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 Are you breathing now? ¡Gracias! You can't imagine a horror Living beside its short rooms Playing with your weak mind Laughing in the dark Like a fool It will make you insane Hearing all things soon as I It will make you insane See those things without light They appear without light This mansion is alive Can you hear its breathing? In every dark night Can you see its growing? You cannot imagine the war Living inside its dark rooms Playing with your weak mind Laughing in the dark like a fool It will make you insane Hearing those things in the night It will make you insane Seeing those things without light Pink! I don't know how it would make you insane I don't know how it would make you insane You cannot even see the stars What you have to do I don't know how it would make you sane You cannot have your face You cannot have your face ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!